Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros. Qué interesante entrevista, poder conversar con personas como el señor Orlando, la talla de un profesional que nosotros nos llamó la atención y nos pareció no solo innovadora para acá, para quienes no conocemos tanto estas técnicas que no se aplican en nuestro sistema educativo y que podría ser tomada en consideración si nuestras autoridades de alguna forma buscaran otros mecanismos u otras formas de aportar o de hacer cambios tan necesarios que se hace en la educación dominicana. Eso por un lado. Me gustaría en estos minutos hablar de los diferentes procesos que se están dando en nuestro país a nivel político. Hemos estado viendo semanas, unas tres, cuatro semanas, un mes y tanto, a nivel político muy activos algunos exfuncionarios de nuestro país, básicamente los del Partido de la Liberación Dominicana, que están trabajando para hacer los elegidos o el elegido o la elegida a una candidatura presidencial para el 2024, en unas elecciones que serían internas o abiertas, en unas elecciones internas que podrían ser abiertas o cerradas. Esto más adelante pues tendremos o manejaremos la información. Más allá de todo esto, recuerdo el dicho o la frase muy conocida y es que en la República Dominicana siempre se está en campaña, siempre se está en estos procesos donde los candidatos trabajan sus figuras para posibles aspiraciones. No tenemos descanso en buen dominicano, pero esto es, imagínense, esta es la libertad de cada partido y de cada persona, hacer de manera constante y sistemática un trabajo político que algunas veces llega a ser agobiante para nosotros los ciudadanos, pero ahí está, esto es lo que tenemos. Más allá de todo esto que podría ser inconforme o conformidad o de conformidad para algunos y para otros no, de que estemos todo el tiempo en política, hay una realidad que se está dando y es que hemos visto de manera muy, muy activa a los tres que han presentado sus aspiraciones a la presidencia, a ser el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos a una señora Margarita Sedeño de Fernández, que en el día de ayer la presentaba a través de un video grabado, leído. Por otro lado, hemos visto a un Domínguez Brito estar muy, muy activo, hace ya uno o dos meses. Bueno, ahora me llega la imagen de Domínguez Brito quemando la gorra del Partido de la Liberación Dominicana en momentos de inconformidad. Por otro lado, tenemos al señor Domínguez Brito, que se trasladó a Estados Unidos. También tenemos a un Abel Martínez que estuvo en San Francisco de Macorís y que también estuvo en Estados Unidos, en Nueva York. A propósito de que a Domínguez Brito también le hicieron algún tipo de manifestación. En este caso, no pasó lo mismo con Abel, que se habló de que porque eran gente del PRM, que esa señora estaba en la Cancillería. En el caso de Domínguez Brito también se le hizo y no necesariamente porque era del PRM. Me parece que la gente de allá tiene más valor o es más valiente de decir lo que siente o piensa algún candidato o algún funcionario. Hemos de recordar que a Leonel Fernández también le pasó esto. Hay que decir que son muy guapos los muchachos de saber lo que generalmente tiende a pasarle en aguas extranjeras con los dominicanos y van con su cara muy fresca por allá. Pero bien, entonces partiendo de todo esto tenemos tres candidatos del que fuera el principal partido en la República Dominicana. Un PLD que sale en el proceso electoral pasado, desgastado. Yo creo que más que guapos son estúpidos porque a Abel hicieron la campaña a ellos. ¿Y a Domínguez? La campaña en Estados Unidos. ¿Y a Domínguez? No, porque a Domínguez no la buchearon. Sí, a Domínguez sí. Y se enfrentó con los muchachos. Sí, lo que pasa es que no tuvo tanto auge. Exacto. Pero lo de Abel le hicieron la campaña gratuita. Pero fueron a los dos y hay que recordar que también al mismo Leonel Fernández en un momento determinado se le hizo. No, también se lo hicieron al presidente cuando llegó ahora. Eso es típico. Ajá, sí, eso era lo que destacaba. Eso es típico de la irracionalidad de la gente allá en Nueva York. Ellos tienen, podría ser irracional, podría ser decir lo que piensan, podría ser democracia, podría ser libertad. Cuando usted es funcionario, usted se expone. Cuando usted es figura pública, usted se expone. Y muchas veces se le debe de responder a la gente. Si la manera es la correcta o no, son irrespetuosos. A veces usted pregunta, bueno, pero... Yo puedo estar en desacuerdo contigo, Carolina, pero no tengo que decir que tú eres una tal por cual. Exacto. O sea, yo, vamos a discutir el asunto en el plano de las ideas. Entonces, partiendo de todo esto, lo que me gustaría destacar y dando ese breve recorrido de algunos aspectos o situaciones que han pasado en torno a estas figuras, es el tema del Partido de la Liberación Dominicana, que sale en un proceso electoral pasado con todos los puestos prácticamente perdidos, con un margen de calabro importantísimo, lo que tiene que ver con la ganancia de puestos en las diferentes aspiraciones de su candidato. Más allá de que, digamos una cosa u otra, lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana, quien tuviera las principales alcaldías del país, quien estuviera la mayoría de congresistas en este congreso del supuesto cambio, que tiene mucho por qué cambiar aún, por supuesto decir a nivel presidencial, la pérdida o la derrota que tuvo en la mano del señor Gonzalo Castillo y la misma Margarita Cedeño de Fernández, que hoy es candidata, tiene mucho que evaluar. De hecho, la misma Margarita en un momento determinado, cuando sale del Partido de la Liberación Dominicana, hace referencia a esto, a esa evaluación interna que debe de hacer su partido. Ella hablaba de egos, ella hablaba del manejo, el comportamiento de muchos funcionarios, ella hablaba de que era el momento para salir a acercarse a la gente. ¿Se olvidó en un momento determinado de sus mandatos, de su gobierno, de su poder, el partido o el PLD de los dominicanos, de las bases que lo llevaron y quisieron que permanecieran en el Palacio? Cuando analizamos el tema del Partido de la Liberación Dominicana y un presidente o un expresidente, en el caso del señor Danilo Medina, que lo escuchamos, si se quiere, en momento de desesperación, donde audios se colaron, donde decía que la gente no quería hacer nada por el partido, que no fuera por dinero, donde escuchábamos a un presidente en Medina, donde audios y videos que se colaban a los medios, denotaba que había cierto nivel de desesperación en esos momentos por lo que estaba atravesando el partido. ¿Qué debe de hacer una organización política que se encuentra en la que está el PLD partiendo de que faltan tres años? Ellos están trabajando para las internas, ¿cierto? Pero estamos hablando de que faltan tres años. En un momento determinado, a inicios, nosotros escuchábamos a algunos candidatos o de los principales funcionarios de esa organización decir que se hacía necesaria una reformación. Pero hablaban de reformación con gente en el frente de la talla de Temístocles Montaz, con la gente de la talla de una señora Lizardo, de Cristina Lizardo, el mismo Danilo Medina, a un... este señor, el que es candidato de Santiago, un Martínez, o sea, las mismas figuras, a ver, haciendo el trabajo de transformación, donde aparentemente no hay oportunidad para otros, que esto fue uno de los aspectos que posiblemente hizo que se rompiera o que se dividiera o partiera en dos el partido de la liberación dominicana, donde teníamos dos candidatos que solo querían tener a su... en este caso a Leónel Fernández ser él el candidato, independientemente de todo lo que pasó y de lo que supuestamente se le hizo a Leónel Fernández, que fue lo que hizo que perdiera, y a un Danilo Medina, y a un Danilo Medina que quería o quiso o impuso más bien a las malas en buen dominicano a un candidato que sabía que no tenía las condiciones intelectuales, políticas, de arrastre, de estructura, para ganar y garantizar el poder a ese partido. Pero sumarle a esto todo, todo el descontento de la población, todas las situaciones que venía sumando de escándalos, del tema que tenía que ver en estos momentos en nuestro país, con los años acumulados en el poder, señor, cuando tú tienes ya más de una década, cuando tú tienes más de una década como organización política, teniendo el poder en tu país, y si quiera mencionar esos intentos de una posible tercera reelección, a que Danilo nunca lo dijo, pero la gente cercana a él lo decía, y si se le hubiera sido posible cuando de nada estuviéramos nosotros a un Danilo Medina y gobernando. Entonces, partiendo de todo esto, creo que más que nunca se hace necesario, y tiene el Partido Revolucionario Moderno en sus manos, en sus manos la decisión, a través de su accionar, de que el PLD retome la fuerza que tuvo en un momento determinado. Estamos hablando de nuestra historia reciente, que todos debemos de recordar lo que vino pasando en nuestro país. Tiene el PRM la responsabilidad de garantizar, para quienes no queremos, de manera abierta, para quienes no queremos que un Partido de la Liberación Dominicana vuelva al poder. Nosotros necesitamos la movilidad de los partidos políticos, la movilidad de nueva gente, de nueva cara, de nuevo rostro, gente que te ha gobernado, y que no ha podido lograr, básicamente, aspectos fundamentales en un país, en una nación, y hoy que tú los escuchas, haciendo exigencias, con todo su derecho, hablando de aspectos que ellos no pudieron sencillamente resolver, o sea, que no tuvieron la capacidad, que no tuvieron la posibilidad, que no les interesó, que no les importó, no lo sé. Pero aquí tenemos las problemáticas y los principales problemas. Pero yo pienso que tú eres injusta cuando lo dices de esa forma, porque, en definitiva, nuestro gran problema como nación ha sido que hemos tenido políticos tan incapaces que ninguno, ninguno, no lo del PLD como tú lo quieres visualizar, han podido enfrentar y resolver uno de los grandes problemas de la República. Y hemos, uno nota, yo que soy más viejo que ustedes dos, uno nota que hemos ido involucionando, como echando para atrás, que antes pasaban cosas, no pasaban cosas, o completamos algunos procesos, y ahora volvemos a los mismos procesos. Entonces, por ejemplo, bueno, enfermedades contagiosas como el dengue, por ejemplo, pero tú sabes que en el caso del dengue, puedes ir pensando en otro, amado, porque yo sé que sí, que es así, pero por el tema del dengue, el hecho de la pandemia descuidó e hizo que la gente... Señores, la educación, la educación, nosotros dábamos... La fiebre porcina. La fiebre porcina. Es decir, sería un problema de ahora. Los apagones. Sí. Los apagones. O sea, hemos ido, vamos involucionando. Porque el tema de la educación o los llamados hijos del PLD, tú dirías, bueno, ¿por qué que Carolina habla del PLD? O sea, es que yo siento, amado... Porque tú no quieres saber del PLD, eso está bien. Es que yo siento que... Eso está claro. Yo debo decirlo y siempre lo destaco, mi primer voto fue por Lionel, fue por el PLD. No sé si recuerdo si fue en el 96 o el 2004. Por la edad, no sé, pero mi primer voto fue por Lionel, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las últimas dos décadas, cuando hablamos del 2000 al 2021, amado, son ellos que nos han gobernado con excepción del desastroso gobierno de Hipólito Mejía de sus últimos dos años. Entonces, por eso es que yo entiendo y de alguna forma le achaco muchas de las situaciones que nosotros tenemos hoy y hablar de que un gobierno tiene un año, no porque sea Abinader ni el PRM. Yo no voté por Abinader, yo voté por Guillermo. No, lamentablemente, que tuvo 3 mil votos, pero no tiene los 10 mil millones que manejó Gonzalo Castillo ni los que manejó el PRM. Entonces, partiendo de esto, por eso es que me da tanto dolor, me molesta escucharlo como de manera eufórica. Ellos exigen y piden, cuando no fueron capaces de resolver un solo aspecto elemental, básico. Señores, si me dijeran, nosotros resolvimos el problema del agua potable en la República Dominicana. Inyectamos al INDRI, a INAPA, para que cada hogar tuviera acceso a una llavecita, por poner algo tan sencillo. Ni siquiera educación, vamos a poner que es algo mucho más estructural, más profundo, de reformación de una sociedad que tal vez en 10 años tú no lo vas a resolver, pero sí mejorarlo. ¿Qué tenemos como resultado, amado? Estos índices de que nuestros niños no saben interpretar lectura. O sea, son los hijos del PLD. Eso es una involución. Tenemos la llamadita. Vamos a ver, buenos días. Es una involución importantísima. Terrible. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, buenos días, amado. Buenos días, Carol. Buenos días. A raíz de ese comentario tuyo, Carolina. Cuéntame. Con respeto, Lara. No falta respeto para no responderte. No, mi amor, tú sabes que te quiero. Te voy a pasar la mano derecha suave y la mano izquierda te la voy a pasar duro. Adelante, adelante, Lara. Mira, a raíz de ese comentario, sabemos que tú no quieres saber del PLD. Pero mira, 20 años atrás, este país era una aldea. Si lo miramos en función de desarrollo, de los aportes que pudieron hacer los 16 o los 12 años del PRD. Mira, aquí se trabajó duro para resolver el problema eléctrico. A mí me lo resolvió el problema eléctrico en mi sector y en el sector tuyo también. Porque teníamos 24 horas de luz, pero en este gobierno al llegar hay un desplome que eso, ustedes saben cuál es la situación que se está viviendo. Ese es uno de los problemas mayores, históricos de este país. Y el PLD resolvió ese problema con capacidad. La salud pública, aquí, eso eran ratones en los hospitales a nivel nacional. Tenemos el país lleno de hospitales modernos y con equipos modernos. Ahora, hay que seguir trabajando con la salud pública. Tenemos una educación. Porque no podemos decir que el PLD, que vinimos con Carita Límpia. Tenemos los actores más importantes en el ruedo político que van a salir. Todavía no han salido. Abel es un hombre joven. Carolina, no se te olvide. Eso no es viejo. Abel es un hombre joven con una carrera política bien dilatada. Margarita es una mujer joven. No es que viene con la carita, como tú quieres pintar el discursito. Oye, eso es contradictorio, Lara. No puede ser joven con una carrera bien dilatada. Una carrera joven, pero no dilatada, porque la dilata el tiempo. ¿Entiendes? Gracias, Lara. Para resumir, en el aspecto de educación, Lara, podríamos... Tienen que ser más puntuales, ir al punto más rápido. Sí, destacar. Podríamos destacar el mal manejo del dinero. Y tú, si eres consciente y todo el que maneja la información, que ve los medios, sabe la manera y el derroche. El derroche que se ha dado en nuestro país con el manejo del 4%. Hablar de educación, Lara, cuando nosotros tenemos un 70% amado, fue los resultados arrojados de que nuestros niños no saben si quieren interpretar un texto o un cuento. O sea, no hemos avanzado en educación. No lo hemos hecho. Cuando hablamos de salud pública, la tasa de mortalidad materno-infantil en nuestro país es una de las más altas. No hemos mejorado en el sistema de salud. Tú dices, en mi sector, en tu sector se resolvió el problema de la luz. Sí, pero tú no puedes ver resuelto un problema porque te lo resolvieron. Tú vives en el centro de la ciudad, vives en urbanizaciones. Es cierto, han mejorado, mejoró. Pero nosotros no tenemos, y alguien que me desmienta, nosotros no tenemos en la República Dominicana, ni se resolvió cuando el PLD, ni se ha resuelto ahora en este gobierno que tiene un año y tanto, el problema de la energía eléctrica. No lo sabemos. Y tú sabes lo que pasó con el proyecto insignia del presidente Medina Punta Catalina. Por citar dos casos. Y podría seguir citando acá otros elementos. Entonces, nosotros hemos avanzado, ciertamente, porque se supone que no te puedes quedar estático. O sea, no te puedes, porque no eres una taza, ni un teléfono que si no te mueves. Bien. Ya, terminar diciendo ante todo esto, ver qué va a pasar con el quién fuere, porque ya no lo es. El principal partido de la República Dominicana, el PLD, y sus candidatos, y el PRM tiene la responsabilidad de que ellos no vuelvan, sencillamente. De no reivindicarlos. Exacto.